Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá venimos con mi review del episodio 5 de la segunda temporada de Tonikaku Kawaii. Bueno, realmente una segunda temporada que va bastante bien, bien todo en popa como dirían los marineros. Me gustan bastante los temas que se han tocado, el estilo de la serie no se ha perdido, lo cual también me agrada mucho. Y pues bueno, según el preview, en esta ocasión nos vamos de Onsen. Vamos a ver cómo va a estar el asunto. Lo malo es que van a tener invitados, no sé si son indeseables o no, porque todavía no sé exactamente por qué van a Onsen. De repente van todos juntos en un viaje grupal, o puede ser que ellos vayan solos en pareja y estos se metan. Porque bueno, ya lo vimos la semana pasada, que no pueden estar solos porque siempre tienen a alguien fisgoneando. Si no son las maids con la rubia, son sus propias compañeras ahorita, sus propias caseras, por decirlo de alguna manera, las hermanas. Así que bueno, ya saben de qué va el asunto. ¿Qué va a pasar en este episodio? Solo es una manera de averiguarlo. Eso sí, les recuerdo que si quieren ver mi reacción completa al episodio, acá abajo, en la descripción del video, en el comentario, fíjate, también la hace a Patreon. Ahí pueden ver los diferentes tiers para que vean cuál de ellos les da acceso al contenido exclusivo. Es un ganar-ganar, ustedes me permiten seguir haciendo contenido en este espacio. Y reciben una reacción completa, sin corte, con el audio original del episodio y sin alteraciones en la imagen. Ah chicos, importantísimo, estoy reactivando mi canal de TikTok, Shogamakusa012. Así que los espero por allá, porque la secta necesita conquistar ese espacio. Ahora sí, sin más preámbulos, es hora de entrar en materia. Pero antes de empezar, es menester agradecerles a nuestros vecinos de Patreon, Tamir Cartrejo y Majo Kamuy. Gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo, y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, rueda intro. Este episodio se me pasó volando, de verdad, estuvo muy entretenido, chéverísimo, incluso con pistas por ahí del pasado de su casa. Eso de que quizás logren lo que la abuela de la rubia no pudo. ¿Será que el esposo es del mismo origen de su casa y murió porque, no sé, alguna condición de ese origen, de esa raza, de esos seres, no sé, místicos? ¿O será que lo hicieron volver a la luna? No sé, porque yo me estoy inventando aquí una película. Que ellos vienen de la luna, porque son unos seres místicos que provienen de la luna, y a lo mejor el esposo no es que está muerto, sino que lo obligaron a volver. A lo mejor NASA puede, con su ingenio, no sé, superar ese obstáculo, esa barrera. Habrá que ver, porque la cara de su casa, cuando la abuela dijo eso, dio bastante que pensar. Creo que es el rostro, la expresión a la que más le di importancia en este episodio, porque al resto sí, fue ella que me gusta mucho verla así, toda coqueta, toda cute, toda linda, así avergonzada, porque de verdad que se cebaron con ella en este episodio, desde NASA hasta la abuela de la rubia. Buenísimo esa parte, pero ese momento ese donde se le vio más que seria como solemne, ahí es donde creo que hay que poner la lupa, hay que poner el énfasis, porque siento que nos están preparando, están abonando el terreno para lo que se va a venir más adelante, porque seguramente eso va a ser un arco. En algún momento eso va a ser un arco que ellos van a tener que resolver. Un gran obstáculo para su vida como matrimonio. Del resto, pues, no voy a decir que fue un episodio clásico de Onsen, porque del lado de NASA y su casa, digamos que le presté más atención a todo el tema místico de eso que les comenté, porque ellos se bañaron por separado, no hubo muchos momentos chistosos, porque no los interrumpieron, yo pensé que los iban a interrumpir las maids o las hermanas, no fue así. Sí, la abuela tuvo muchísimos momentos de comedia, pero, de nuevo, creo que lo más resaltante fue la otra parte, la parte más misteriosa. Sin embargo, gracias a una de las hermanas, a la hermana más responsable, tuvimos lo clásico del episodio de baños, pues, ella se encargó, como ella misma lo dijo, en un episodio de baños, pues, tiene que montarse bastante aquí, y ella se encargó de generar la pelea entre la rubia y su hermana, y de fomentar todo ese gag que tanto hemos visto en episodios de 11. Así que, de verdad, como directora de anime, mira, le veo futuro. Yo creo que si en algún momento decide probar una nueva profesión, creo que sería una muy buena opción que se vaya por el tema de audiovisuales y busque el lado de ser directora de animación. Sí, detalle importante, este arco o mini arco va a ser en dos partes, porque el episodio que viene supongo que lo vamos a cerrar, porque ya queda poco, queda simplemente, no sé si va a ser el recorrido, por el boleto que le dio la abuela de la rubia, pero bueno, ya por lo que vimos, ya están comprando los recuerdos, y tú compras los recuerdos, ya cuando estás de regreso, así que supongo que el episodio que veníamos a cerrar este mini arco. Así que vamos a ver con qué nos van a salir, cómo lo van a cerrar. Al parecer, ahora sí se van a bañar juntos, NASA y su casa, porque en ese cliffhanger fue que terminó el episodio. Todavía queda tela que cortar, todavía hay chance de que los interrumpan, aunque no creo porque por el previo nada más va a estar la abuela, pero igual nunca se sabe, con estas cosas nunca se sabe. ¿Qué les pareció a ustedes el episodio, chicos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Espero a todos acá abajo en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, les gustó el video, no me den like, si les gusta, contenido en el canal de YouTube, y gracias a ustedes, que son muy bien muchísimo. Ya pueden salirme y rehusar la botana que están apareciendo en pantalla, en el chat, me gustan en Twitter e Instagram, en el chat, me gustan en Facebook y Twitch, y acá abajo, en la descripción, les voy a estar enlazando nuestro disco, que es gracias a ver este proyecto que estamos construyendo, ahora todos los temas geek, especialmente las nuevas asiáticas, específicamente las nuevas escenas de cultivo. Gente, siguen activos los tíderes para ser impresionados de Patreon, y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like, y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados, y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord, la dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.